Y vamos a hacer nuestra confesión de fe, si usted tiene su Biblia en su teléfono o donde quiera que lo cargue, ahí levántelo, amén, listos Esta es mi Biblia, la palabra de Dios, yo soy lo que mi Biblia dice que soy, tengo lo que mi Biblia dice que tengo Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer, hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre, amén Y le damos un fuerte aplauso a aquellos que nos sintonizan por medio de nuestros medios de comunicación Es una bendición poder llegar hasta ustedes Estamos en una serie que hemos llamado Ponte en Forma Y espero que ya vayamos poniéndonos en forma del entendimiento de la vida espiritual El día de hoy el tema es la característica de los reinos Y si vemos en Marcos capítulo 1 versículo 15 dice Arrepentíos y creed en el Evangelio Nos está ahí diciendo arrepentíos de que de la otra manera de vivir Arrepentíos de caminar en el reino de las tinieblas Arrepentíos de tu forma de caminar, de pensar y a quien le has dado tu voluntad Arrepentíos y creed en el Evangelio Creed en el único Dios Creed en aquel que le has dado tu vida en nuestro caso Y que le hemos hecho Señor de nuestras vidas Hemos estado estudiando el domingo pasado Vimos ese camino en el cual nosotros caminamos en la vida Y se recuerdan ustedes que hay una disyuntiva O un camino con varias alternativas Ante nosotros en todo momento está ese camino con las dos alternativas Ante nosotros está todo el tiempo decir Bueno voy a creer y voy a caminar en el reino de Dios O me voy a arrepentir y voy a Y no me voy a arrepentir Y voy a caminar en el reino de las tinieblas Pero no hay mita, mita No hay blanco, gris y negro ¿Es el reino de Dios o no? ¿Es seguir la voluntad de Dios o seguir la otra voluntad? La gran pregunta sería ¿A quién le voy a dar mi fidelidad? ¿A qué reino me alinearé con mis decisiones, con mis acciones? ¿Y cómo me alineo? Bueno, vamos a conocer un poquito más de los reinos el día de hoy Y eso nos va a ayudar a poder alinearnos al reino de la luz Al poder dar nuestro ser enteramente y conscientemente al Señor y al reino de la luz Hay una interacción constante que tenemos con los dos reinos Así como Adán y Eva en el jardín del Edén tenían los dos árboles ahí constante en frente de ellos Y la alternativa que el Señor les dio No coman de este y de todo lo demás pueden comer De igual manera nosotros tenemos esa interacción diariamente con los dos reinos En este tiempo que nos ha tocado vivir que hemos llamado el gran paréntesis entre la eternidad pasada y la eternidad futura Interactuamos constantemente con los dos reinos opuestos El reino de la luz y el reino de las tinieblas Y el reino de la luz y ahí usted ya puede empezar a ver su diagrama Tiene unas características Hay luz, verdad y amor Y reconoce una sola voluntad La voluntad auténtica de Dios Mire con esto ya nos empieza a mostrar y a enseñar que es el reino de la luz Ahí hay varios versículos que usted puede ir a estudiar en su casa Pero que nos dice Donde está la luz no hay tinieblas o si Y tenemos que empezar a analizar nuestras propias vidas Como estamos, como actuamos, como pensamos Muchas veces tenemos áreas en nuestra vida Que no muy queremos ventilar, no es cierto Hay tal vez cosas del pasado Que queremos ahí mantener ocultas Se podría decir En otras palabras Lugares, situaciones, momentos Donde la luz no ha alumbrado Porque cuando estamos escondidos Cuando estamos en lo oculto Estamos, podríamos decir, en tinieblas Si lo vemos de esa manera Podríamos decir que hay áreas en nuestra vida En nuestros pensamientos Que no hemos permitido que la luz alumbre O sea, si es blanco, negro Si es reino de la luz y reino de las tinieblas Que todavía no hemos entregado totalmente a nuestro Dios Áreas de nuestra vida Áreas de nuestra vida, de nuestros pensamientos Que tenemos que alinear al reino de la luz ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, figurese en ese camino Con dos alternativas Cuando usted piensa en ese pecado Cuando piensa en esa situación difícil Que prefiere dejarla ahí escondida Mañana vamos a tratar con eso Todavía está ahí en lo oculto Y permita, mi consejo hoy Que la luz entre Que la luz brille Que el Señor sane Que el Señor limpie Que el Señor purifique Todas las áreas de su vida Otra manera de decirlo es Entréguele al Señor Todo Todo Sabemos que el reino de la luz Tiene la característica Que es una sola voluntad La que reconoce ¿De quién? La voluntad de Dios Solo la de Él Esa es la auténtica voluntad Cuando nosotros escondemos ciertas cosas Cuando nosotros no le entregamos Todas nuestras áreas al Señor Sino que hay cosas ahí Bueno, este negocio Aquí es negocio No es de Dios Es negocio No le estamos entregando Ese negocio al Señor Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos reconociendo Que hay otra voluntad? Porque ahí no está la voluntad de Dios Sino que es esa parte Esa parte de Dios Pero si nosotros le decimos Señor, Tú eres Dios de todo Y te entregamos nuestra voluntad Y te entregamos todo nuestro ser Toda nuestra vida De todo lo que hacemos Porque todo nuestro ser es todo ¿No es cierto? En mis pensamientos ocultos Ahí solita En mis acciones con mi familia En mi interacción con mis hermanos En la iglesia En mi trabajo En mi vida diaria En todo momento Si yo le digo Señor, Tú eres Señor de mi vida Te entrego mi voluntad Todo mi ser Estoy diciendo Estoy reconociendo Tu voluntad En todas las áreas de mi vida Y yo voy a alinear Toda mi vida A Ti Toda mi vida Dejando que la luz Brie en todo lugar Otra característica Es la verdad ¿Cómo estoy con la verdad? Tal vez debemos de analizar Nuestra forma de hablar Debemos de analizar Nuestra forma de vivir ¿Vivo una vida Donde la verdad Es lo más importante? ¿Vivo mi vida Evitando la mentira Y no promoviéndola? ¿Vivo siendo ese Evaluarte de verdad En donde quiera Que yo vaya? O a veces Cierro los ojos Y digo Bueno No importa Pasemos este trago amargo Y ahí salimos adelante ¿Qué estoy haciendo Cuando hago eso? Estoy diciendo Estoy reconociendo Que hay otra voluntad Estoy reconociendo Que está el reino De las tinieblas Y voluntariamente No me estoy alineando A Él Pero estoy fortaleciendo El reino De las tinieblas No estoy fortaleciendo El reino de Dios Cuando me paro Firme Diciendo Señor Tu voluntad Es la que reconozco Tu reino Es un reino De verdad No de mentira Entonces yo me paro Firme En la verdad Y voy a caminar En verdad Y ese va a ser Mi actuar ¿Y sabe qué? Yo sé que el Espíritu De Dios Le va a empezar A mostrar Esos momentos Donde usted está justo En el camino Con las dos alternativas Delante Mentir O decir la verdad Actuar en la verdad O actuar En la mentira Caminar alineándonos Al reino De la luz O no O sea Al reino De las tinieblas Y el Espíritu De Dios Le va a traer Ese momento Y le va a recordar Y usted va a poder Tomar la decisión Adecuada Va a poder hacerlo ¿Por qué? Porque Él está con usted Y luego Amor Sobre todo Amor ¿Cuándo se manifiesta El amor? En todo momento Cuando tenemos Que darle Paso a una persona En la calle Amor Cuando tenemos Que darle la mano A aquel que lo necesita Aunque estamos Muy ocupados Pero podemos Dar amor Cuando tenemos Que ir Una mía Extra Por ayudar Aquel que Debería de ayudarse Solo Amor Y ese es Como nosotros Le estamos diciendo Al Señor Señor Reconozco Tu voluntad Como la única Voluntad Reconozco Que tú eres Mi Señor Y como en tu reino Lo que existe Es luz Verdad Y amor Yo voy a caminar En eso Señor Aunque me cueste Ahora ¿Cuál es la característica Del reino De las tinieblas? Tinieblas Ok En aquel lugar Donde no está Clara la cosa Atención Si no hay luz Si no hay transparencia Atención Porque hay tinieblas La mentira Mire y eso es Muy fácil No es cierto Es mucho más fácil Tal vez Dar una mentirita Que dar aquella Gran explicación O tener que llegar A tiempo O tener que salir Una hora antes De casa Porque dijimos Que llegábamos A las cuatro Pero si no salimos A las tres No llegamos A las cuatro Pero entonces Llegamos al lugar Y decimos Ay es que mucho Tráfico Mentira Usted sabía Que había mucho Tráfico Lo que no hizo Fue salir antes Escusa Es casi igual Que mentira ¿O no? Si Entonces ¿Qué estamos haciendo Cuando hacemos esto? Estamos alineándonos Al reino De las tinieblas Estamos alimentando Estamos reforzando El reino De las tinieblas Y el último Temor Temor Y el temor Nos paraliza La fe La fe La fe Es creer En aquel Que Conocemos Y que decimos Señor Si tú lo dices Así es Punto Eso es fe Si tú lo dijiste En tu palabra Señor Yo por qué voy a dudar Eso es fe Yo te creo A ti El que tiene Toda la autoridad La única voluntad De esta Tierra Y del mundo Eres tú Señor Si tú lo dijiste Yo lo creo Pero el temor Que es como actúa El reino De las tinieblas Nos viene a paralizar Nuestra fe Si usted Ha tenido Mentira O vivido Con mentira O participado En mentira O temor En su vida O tinieblas Ha sentido Ese temor De tinieblas Usted va Reconociendo Ya Este mundo Del reino Espiritual Del reino De las tinieblas Esa bifurcación Esa realidad Entre el mundo De las tinieblas Y el mundo De la luz En el cual Convivimos E interactuamos Constantemente Y la característica Del mundo De las tinieblas Es rebelión O sublevación Esa segunda Voluntad Ese deseo De ir en contra De la voluntad De Dios De no alinearnos A su voluntad Los dos reinos Son tan Reales Como es la ley De la gravedad Y aunque no hayas Conscientemente Interactuado Con estos dos reinos Esa interacción Se da No hay otra Blanco o negro No hay medio Esa ley de gravedad Está presente En todo momento No es cierto Porque creen Que están sentados En su silla Y no flotando Por la ley De gravedad Está ahí Los jala A la silla Igual cuando Nos tropezamos Y nos caemos No nos gusta La ley de gravedad Pero Interactuamos Con ella Constantemente Nos Es parte De nuestra vida Pues de igual Manera Interactuamos Con el reino De la luz Y el reino De las tinieblas Son reales Y hay una Interacción Constante Porque todos Todo lo que hago Todo lo que haces Todo lo que hacemos Tiene consecuencias ¿Cuáles son Las consecuencias? Fortalecemos A uno De los dos reinos Fortalecemos A uno De los dos reinos El domingo Pasado Hablábamos De las Fuerzas Que hay En En este En este Tiempo En este paréntesis Y yo les Animo Si no Han escuchado A los otros Las otras Prédicas Pasadas Sobre Este tema Les animo A que vayan Y lo Consigan Lo compren Para que podamos Estar todos En un mismo Sentir Entonces Sea que la veamos La ley de la gravedad O la realidad De los dos reinos O no Existe Y debemos Estar Consciente De ello Recuerda Estas frases Que hablábamos Lo que decides Determina Lo que haces Determina Tu alineación Con uno De los dos reinos Lo que yo decida Con mi mente Llega Tenemos ese momento De decisión Y lo que decides Y haces Refuerza El reino Al cual yo Le he dado Mi lealtad Y lo que decides Y haces Refleja Tus actitudes Aquello que tú Has decidido Hacer Y hay dos Posibles resultados De tu interacción Con los reinos ¿Cuáles son Estos resultados O las consecuencias De la interacción Con los reinos? Bendición Y maldición Bendición Y maldición Y aquí también Nos ayuda Porque podemos decir ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo Personalmente? Estoy en bendición ¿O no? Les digo O no Porque es más fácil Que decir maldición ¿No es cierto? Porque cuando decimos Maldición Ay no Yo no estoy viviendo En maldición Pero si no estoy viviendo En bendición No tengo ese fluir No tengo esa libertad Y eso es fácil Analizarlo Miremonos ¿Cómo estás viviendo En tu familia? ¿Qué tienes? ¿Cómo estás viviendo Con tus finanzas? ¿Con tus negocios? ¿Con tus empresas? ¿Con aquello que deseas hacer? ¿Cómo estás viviendo Las diferentes áreas De tu vida? Y al analizarlo Puedes entonces decir ¿Qué está sucediendo En esta situación? ¿Por qué no estoy recibiendo O viviendo La bendición De estar En el reino De la luz? ¿Qué decisiones He tomado? ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? Tal vez No me he alineado A la voluntad de Dios Sino que he permitido O me he alineado A la otra voluntad Porque al no alinearnos A la voluntad de Dios Es por default Que nos alineamos A la otra voluntad O fortalecemos El reino De las tinieblas Y la consecuencia Del reino De las tinieblas Es maldición Vamos a verlo En Deuteronomio 30 Dice 30.19 Al cielo y a la tierra Pongo hoy como testigos Contra vosotros De que he puesto Ante ti La vida Y la muerte La bendición Y la maldición Escoge pues La vida Para que vivas Tú Y tu descendencia Mire que claro El Señor nos está diciendo Sí Delante de ti Hay una posibilidad Dos caminos Escoge tú pues Es como a Eva y a Adán No es cierto Escojan ustedes pues Y escogieron Y a ti te dice Escoge tú pues En cada decisión En cada momento ¿Qué voy a hacer? A o B ¿Qué camino voy a tomar? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Y cuando estoy en ese momento Debo de pensar ¿A quién de los dos reinos Le voy a dar mi voluntad? Señor aquí estoy En este momento Donde tengo que tomar Una decisión Chiquita, grande Lo que sea Pero estás ahí Cada momento Tenemos que tomar decisiones Y en ese momento Escucha la voz de Dios En ese momento Permite que su palabra Se haga viva nuevamente En ese momento Deja que el Espíritu de Dios Que está en ti Te muestre Cuál es el camino Y te dé la fuerza Para tomar el camino Correcto Estoy delante De una circunstancia Y mire Será en cada momento Ahí estamos En casa Frente al teléfono Suena el teléfono Y el papá dice Dile que no estoy Tomó una decisión De mentir ¿Qué está haciendo? Fortaleciendo El reino de las tinieblas Así de simple Así de sencillo Donde nosotros Tenemos que Tomar una decisión A cada momento Y yo les digo Recuerden Permitan que el Espíritu De Dios les hable Escuchen esa voz Que les dice Sí, pero es que Es más fácil O sea, estamos en familia Entonces no diga Que no está Diga que está Ocupado con su familia Que por favor Lo llamen más tarde ¿Sí? Un poquito más difícil Pero cuando tenemos La realidad Cuando sabemos Que la clave de la vida Es el entendimiento espiritual Y que hay dos reinos Y que con mis decisiones Y mis acciones Estoy fortaleciendo Uno de los dos reinos Ah, yo quiero fortalecer El reino de aquel Que es mi padre De aquel a quien le he dado Mi corazón A quien le he entregado Todo mi ser Y que le he dicho Tú eres Señor Y como tú eres Señor A ti te voy a servir Y voy a hacer caso A lo que tú dices Y voy a hacer lo que tú digas Amén Y Proverbios 26 2 Nos dice que la maldición No viene sin causa No viene sin causa Entonces ¿Por qué estoy viviendo maldición? ¿Por qué No vemos en Guatemala La bendición Como debería de ser? Bueno Debemos de ponernos Nosotros primero No empecemos a ver A los demás Veámonos nosotros ¿Qué estoy haciendo yo Para traer bendición A mi nación? ¿Qué estoy haciendo yo Para traer bendición A mi casa? Y no maldición Y empecemos nosotros A fortalecer Al reino Al cual servimos Una actitud de lealtad Al reino de Dios Va a producir bendición Por otro lado Una actitud de lealtad Al reino de las tinieblas Implica deslealtad Al reino de Dios Y va a provocar Maldición La bendición Y la maldición Son fuerzas invisibles Que determinan Los resultados De las vidas De las personas ¿Qué resultado Estás teniendo En tu casa En tu vida En tu familia? Entonces analiza ¿Qué estás haciendo? ¿Qué decisiones Estás tomando? ¿Cómo vives? Porque todos Somos afectados Por estas fuerzas Lo que decidimos Nuestras decisiones Tienen consecuencias Y vamos a ver Deuteronomio Capítulo 28 Y este nos Hace tanta claridad Tan fácil Verlo de esta manera Si usted va Deuteronomio Capítulo 28 Nos muestra Esas consecuencias A nuestras acciones Si vemos el versículo 1 Del capítulo 28 Dice Y sucederá Que si Obedeces Diligentemente Al Señor Mire Solo esa frase Nos está diciendo Si obedeces Diligentemente Al Señor O sea Si en tu caminar Diario En tus decisiones En todo lo que tú haces Decides Obedecerle Poner tu voluntad Bajo Él Y decirle Tuya es la única Voluntad que yo Reconozco Eso es Obedecerle ¿No es cierto? Y diligentemente Al Señor Cuidando de cumplir Todos sus mandamientos Que yo te mando hoy El Señor Tu Dios Te pondrá en alto Sobre todas Las naciones De la tierra Y todas Estas bendiciones Vendrán sobre ti Y te alcanzarán ¡Aleluya! Si obedeces Al Señor Tu Dios Mire cuando encuentra Un sí Es esa palabrita Condicional No es cierto Si obedeces Al Señor Entonces Vendrán las bendiciones Porque si le obedeces Estás reconociéndole A Él Como la única Voluntad No la tuya No de todos Los que están alrededor Que te están aconsujando Sino que la de Él Y estás diciendo Yo me alineo A tu voluntad Señor Y hago conforme A lo que tú Me estás diciendo Que haga Y voy a hacer Todo lo que tú Me digas que haga Voy a leer tu palabra Y voy a permitir Que tu palabra Modifique Mi ser Mi carácter Todo para que yo Venga Y pueda decir Sí Señor Estas bendiciones Vendrán sobre mí ¿Por qué? Porque yo estoy Caminando En el reino De la luz Estoy Caminando Conforme a tus Mandamientos Estoy cumpliendo Aquello que tú Me estás mandando Hacer Entonces dice Entonces dice Estas bendiciones Te alcanzarán Y usted Vayase a su casa Y lea Todas las bendiciones Y todas estas bendiciones Vendrán sobre ti Te alcanzarán Bendito serás En la ciudad Y bendito serás En el campo Bendito el fruto De tu vientre Bendito tu canasta Bendito serás Cuando entres Bendito serás Cuando salgas Bendito Bendito Esa es la consecuencia De caminar En el reino De la luz Bendición 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 Pero mire Que dice El versículo 15 Después Toda la lista De bendiciones Que dice El versículo 15 Pero sucederá Que si no Obedeces Al Señor Tu Dios Si no reconoces Su voluntad Y la haces Si no Obedeces Al Señor Tu Dios Guardando Todos sus Mandamientos Y estatutos Que te ordeno hoy Vendrán sobre ti Todas estas Maldiciones Y te alcanzarán Ven que fácil Verlo Está El reino De la luz El reino De las tinieblas Si yo me alineo Al reino De la luz Y le digo Señor Tu voluntad Es lo que yo voy a hacer Tú Lo que tú me digas Tus mandamientos Tus estatutos Yo voy a alinear Mi vida A tu voluntad Bendición Pero si no Maldición ¿Cuál es la conclusión? Si obedezco Su voluntad Con mis decisiones Y mis acciones Tengo bendición Estoy bajo bendición Si decido hacer Conforme a mi voluntad Siendo rebelde A la voluntad De Dios Tomo el otro Camino Y fortalezco El reino De las tinieblas Y me pongo En el lugar Donde soy Vulnerable A que estas Maldiciones Vendrán Sobre mí Nos volvemos Vulnerables A esa Verdad Ahora miremos El lenguaje De los reinos Porque cada reino Tiene su propio Lenguaje Y de esta manera Vamos aprendiendo Cómo alinearnos Al reino De la luz Cada reino Tiene su expresión O manifestación Su propio idioma Y el lenguaje Y el lenguaje Del reino De la luz Es la intercesión Y el lenguaje Del reino De las tinieblas Es Acusación Miremos El lenguaje Del reino De la luz Que nos dice Hebreos 7.25 Por lo cual Él también Y está hablando De Jesús Es poderoso Para salvar Para siempre A los que Por medio De Él Se acercan A Dios Puesto que Vive Permanentemente Para interceder Por ellos Hasta el día De hoy Jesús Intercede Por nosotros Lo hace Constantemente Y Él es La cabeza De la iglesia Entonces ¿Quién En esta tierra Es llamado A interceder? Nosotros Su iglesia Todos nosotros El Señor Nos llama A hacer Lo que Él hace Si Él Lo hace Por nosotros Dice Vive Perpetuamente Para interceder Por nosotros La intercesión Es entonces La vida De la iglesia Y refleja El carácter Y la personalidad De Cristo El carácter Y la personalidad De nuestro Rey Él busca Que cada uno Que cada uno De nosotros Seamos Eso Intercesores Llamados A ser Aquellos Que oran Todos nosotros Somos llamados A orar Hay personas Que dicen No Yo creo Que son Algunas Personas Las llamadas A orar O interceder Y no todos Eso es una mentira Todos somos Llamados Si Él Y es parte De lo que Él hace Dice Perpetuamente Por nosotros Lo está Haciendo Y ni Él Es la cabeza Y nosotros El cuerpo Seguramente Que Él Espera Que nosotros También Lo hagamos Es parte De su Mismo Carácter Así como Busca Adoradores En espíritu Y en verdad Busca Intercesores Le voy a leer Ezequiel 22 30 Dice Busqué Entre ellos Alguno Que levantara Un muro Y se pusiera En pie En la brecha Ledante De mí A favor De la tierra Para que yo No la destruyera Pero no Lo hallé En lo original Está hablando De ese Intercesor De ese Vigía De ese Guarda De esa persona Que se levanta A orar Dice Busqué Entre ellos Alguien Que hiciera Muro ¿Cuándo Necesitamos Hacer un muro? Cuando hay Una situación Y se necesita Proteger Alguien Que ore Para proteger Y se pusiera En pie En la brecha Delante De mí A favor De la tierra ¿Qué es Ponerse En la brecha Delante Del Señor? El Señor Está acá Aquí hay Una brecha Aquí me paro Yo Y aquí Está la tierra Con todos Sus problemas Y todas Sus cosas Y el Señor Nos dice Busqué Alguien Que se pare En la brecha En la brecha Un intercesor Alguien Que ore Alguien Que vea Cuál es La voluntad De Dios Y diga Tierra Esta es La voluntad De Dios Y te alineas A ella Y mira Aquí hay Unos problemas Señor Estos son Los problemas Que hacemos Con ellos Ay sí Señor Muy bien Vamos a Traer tu Voluntad Aquí a la tierra Esa es La tarea Del intercesor La tarea Del que ora Del que se pone En la brecha Tienes un problema En tu familia Aquí el problema Señor Mira el problema Que hay acá Gracias Señor Porque tu voluntad Dice esto Aquí está Pararse En la brecha Trayendo Levantando Un muro Protegiendo Dice el Señor Busque por todos lados Quien se parara En esa brecha Quien levantara El muro Quien intercediera Quien orara Y como intercesores Debemos aprender A estar Advertidos Y orar En contra De los planes De Satanás Mire el pasaje En Efesios 6 18 Dice Con toda oración Y súplica Orad En todo tiempo En el Espíritu Y así velad Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Mire que cantidad De todos Pero que dice Dice Con toda oración Y súplica Orad En todo tiempo ¿Quiere el Señor ¿Quiere el Señor Que ores? ¿Quiere el Señor Que seas intercesor? Sí Dice Con toda oración Y súplica Orad En todo tiempo ¿En qué momento? En todo tiempo Cuando tú estás Cuando tú estás Frente a una situación Difícil Entre una Decisión Difícil Tú puedes decir Señor Aquí necesito Que tú me ayudes Con toda oración Y súplica En todo momento En el Espíritu Y así dice Velad Con toda perseverancia Esa palabra Velad Nos habla Del intercesor Nuevamente Es aquel Que está Constantemente Velando Constantemente Buscando Constantemente Con sus ojos Abiertos Apercibido De aquello Que el enemigo Quiere hacer Porque ¿Qué dice Que el enemigo Quiere hacer? Anda como León rugiente Buscando A quien devorar Esa es la tarea Del enemigo ¿Ha usted Estado cerca De un león Rugiente Que quiere devorarlo? No creo Pero tal vez Si de un perro Que quiere morderlo Miremos Esa figura El perro Que quiere morderlo No le pide Permiso Para morderlo Sí No Más bien Se mete Y uno no sabe Ni cómo Quitárselo de encima Porque quiere morder Esa es la figura Del enemigo Anda por todos lados Como león rugiente Primera de Pedro 5 8 Dice Sed De espíritu sobrio Estad Alertas Vuestro adversario El diablo Anda al acecho Como león rugiente Buscando Buscando a quien Devorar Es tu adversario Estad Alerta Esta es otra palabra Que dice Intercesor En el original Alertas ¿Sabe cómo lo traduce? Vigías Es aquel que se paraba En los muros De la ciudad Y estaba Constantemente Viendo A lo lejos A la distancia Buscando ¿Qué está pasando En el horizonte? Ahí hay Un movimiento Que no es Correcto ¿Qué está pasando Ahí? Esa es la tarea Del intercesor Esa es la tarea De aquel que ora Y está Constantemente Viendo Oh Ahí hay Un problema El enemigo Quiere atacar Allá Entonces Me pongo En la brecha Padre Cubrimos Aquel lugar En el nombre De Jesús Señor Gracias Porque las armas De tu milicia No son cardales Sino que espirituales Yo oro En el nombre De Jesús Que tu presencia Va a aquel lugar Y se aclara A aquel lugar Y la luz Resplandece En ese lugar No hay tinieblas En ese lugar Sino que hay luz En el nombre De Jesús Ese problema Se aclara Ese vigía Ese estado alerta Con espíritu sobrio Es estar Constantemente Viendo Que es lo que Está pasando Quiero ver Quiero ver Ajá Ahí hay un problema Ahí hay una situación Y entrar En intercesión Y en Y en oración En Efesios 6 18 El versículo Que leímos Decía Velad por Con toda Perseverancia Y súplica Por todos Los Santos Entonces No solo Tengo que interceder Por mí Por mí Yo No Dice Por todos Los santos O sea Dios está esperando Que tú te pongas En ese lugar Aquí está La tierra Aquí está Él Me paro En la brecha Y le digo Señor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Como tu intercesor Aquí estoy Como aquel Que quiere Que tu voluntad Sea hecha En esta tierra Y por lo cual Yo oro Y me pongo ahí Y oro Por todos Los santos Oro por todos Los que tienen Que pararse En ese lugar Firmes Fuertes Dándole su Voluntad A Reino De las De la luz Y que sucede Lastimosamente Mire El reino De las tinieblas ¿Cuál es su lenguaje? La acusación La acusación Y que es lo que sucede Muchas veces Jugamos el juego Del enemigo Fortalecemos El reino De las tinieblas ¿Cómo? Acusando ¿Sabe que es acusación? Es murmuración Es chisme Y muchas veces Estamos En una congregación Como esta Y volteamos a ver Y somos vigías Porque Dios Nos abre El entendimiento Y vemos A unos hermanitos Ahí que No están haciendo Lo que deben Están En pecado ¿Qué hacemos? ¿O qué haces? Estás justo Justo en el momento De la decisión Murmuro Tú ya viste Lo que está pasando Con el hermano ¿Ya viste? Ya lo veníamos Venir Ya lo veíamos Venir ¿Y ahora? Ah pues La consecuencia De su pecado Que mire Como sale adelante O Amor Verdad Luz Y el lenguaje Del reino De la luz Intercesión ¿Sabe cuál es Su otra palabra Que nos Habla de intercesión? El hacer Un vallado De espinas Alrededor De una situación O de una persona ¿Qué nos toca hacer? Como aquellos Que somos Del reino De la luz Y le hemos dado Nuestra voluntad Al Padre Un problema Un pecado Padre en el nombre De Jesús Cubro A esa persona Para que el enemigo No pueda volver A venir A atacarle Porque anda Como león rugiente Y le quiere morder Y le mordió Pero venimos nosotros A orar A levantarle A cubrirle A hacer un muro De protección A su alrededor A ayudarle A ponernos En la brecha Aquí está Mi hermano Que necesita Hoy más que nunca Que lo levante En oración En intercesión Y darle entonces Ese apoyo Esa verdad El intercesor El intercesor Sabe con anticipación Lo que va a suceder Porque observa A la distancia Está percibido Para ver Antes Los ataques Del diablo Y hacer un vallado Para que estos No ocurran Para que estos No vengan Viene el enemigo A morder Viene ese perro Y yo me paro ahí Le pongo un muro Y le digo No puedes Y a veces uno Se pone en ese lugar Ore Ora Intercede Y sucede Sucede las cosas Yo recuerdo La profeta Bobby Jean Merck ¿Sabe cómo la conocimos? Porque el Señor Puso en su corazón A un país Que iba a tener Un terremoto Muy fuerte Y ella empezó A orar Y orar Y orar Por ese país Que no sabía Cual era Y el Señor Le empezaba a dar Pequeñas lumbreras De quien era De quien era ese país Finalmente Supo que era Guatemala Y fue el terremoto Que tuvimos hace ¿Qué? 30 50 37 años Y empezó a interceder Y a orar Y a orar Y a orar Y el Señor Le puso ese país En su corazón Y así la conocimos Porque Dios Le había puesto Esa gran carga Y el terremoto ¿Cedió o cedió o no cedió? Cedió ¿Sabe lo que yo pienso? Y así lo veo En mi vida Y se lo digo A muchas personas Pero oramos Me dice Y sucedió Imagínese ¿Cómo hubiera sucedido Si no se hubiera dado La intercesión? Nunca desprecie La oración Nunca desprecie La intercesión Nunca desprecie El cubrir A los hermanos A sus hijos A sus familiares A sus negocios Nunca desprecie El poder De la intercesión Y de ese lenguaje Del reino De la luz Nunca lo desprecie ¿Por qué? Porque Él es verdad Y Él nos llama A que oremos Por todos Los santos Pero la acusación El reino De las tinieblas También tiene Su propio idioma La acusación Y podemos ver En Apocalipsis 12 9 Dice Y esto fue justo Antes De que Fue en el momento En que Satanás Fue expulsado Del cielo Y dice Y fue arrojado El gran dragón La serpiente antigua Que se llama El diablo Y Satanás El cual Engaña Al mundo entero Fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron arrojados Con Él Y oí una gran voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque el acusador De los hermanos El que los acusa Delante de Dios De día Y de noche Ha sido Arrojado Ven como Dios Su lenguaje Es la intercesión Jesús hasta el día De hoy Intercede por nosotros En cambio El enemigo ¿Cuál es su lenguaje? La acusación La murmuración El criticismo Así que cuando usted Mire una persona Que su primer impulso Es criticar Es murmurar Es hablar de esa persona Deténgase Diga No voy a dar Mi fuerza O mi alineación Al reino de las tinieblas No lo voy a hacer Judas 1.16 Dice Estos Son murmuradores Y está hablando De los que no conocen A Jesús Quejumbrosos Que andan Tras sus propias Pasiones Hablan con arrogancia Adulando a la gente Para obtener Beneficio Pero vosotros Amados Y ahí nos habla Acordados De las palabras Que antes fueron Dichas por los apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Quienes decían En los últimos tiempos Habrán burladores Que irán Tras sus propias Pasiones Impías Tras su propia Voluntad Queriendo hacer Su propia Voluntad Estos son los que Causan divisiones Individuos mundanos Que no tienen El espíritu Pero el Señor Nos llama A que seamos Su iglesia Que conocemos Lo que Él Nos ha llamado A hacer Y a cómo Actuar Y sobre todo Santiago Nos dice Nuestra lengua Es un pequeño Timón Que mueve Nuestra vida Debemos de aprender A refrenar Nuestra lengua ¿Qué lenguaje Vas a hablar? ¿El lenguaje Del reino de Dios? ¿O el lenguaje Del reino De las tinieblas? Recuérdese No hay intermedio ¿Amén?